chicos os acordáis de que os había dicho que íbamos a traeros sorpresitas al canal no pues esta es la sorpresita nos hemos mudado a esta casa no vamos a perder más tiempo y vamos a entrar que hay que presentar todo rápido que esta casa es muy grande es una mansión vale esta es la puerta tiene no ser una puerta decente y aquí está el correo tengo mazo cartas pero como no tenemos llave no puedo sacarlo esta es la entrada principal que es bastante grande y muy espaciosa por aquí podremos poner la bici o todo lo que queramos y mira este invento mágico bueno si funciona claro bueno ahora no me pegan las llaves pero vamos a seguir aquí está mi hermana mi hermano no se está cuidando mi abuela y os preguntaréis porque mi hermano tiene una pala no porque tienes una pala tío porque el primer día que vinimos he sido el encargado de limpiar la nieve de la entrada porque en el lugar en el que estamos hay muchísima nieve así que vamos a continuar por aquí tenemos el coche que cabe de sobra en el garaje porque es enorme por aquí tenemos todas las cosas aquí el esquí y también el equipamiento de esquí porque lo vamos a utilizar muchísimo en este lugar y con esta pala pesa mucho y hace mucho gimnasio la casa más grande en la que hemos vivido venga vamos a la segunda de las cuatro plantas y aquí está mi madre que os dejaré su instagram por aquí ir a seguirla todos y darle muchísimos likes y muchísimo apoyo y el mío por aquí sí el tuyo también ir a seguirlo todos sí chicos mirad qué pedazo de casa tenemos es enorme mirad por aquí tenemos una pedazo de mesa para comer tipo barra que me encanta aquí tenemos la cocina súper grande con nuestra cafetera por supuesto que no puede faltar la cafetera de alpiniquis y la lavadora y la lavadora bueno la cocina no mola mucho aquí tenemos un baño de servicio que aquí se llama así y ahora vamos a ver lo más importante de todo aquí nos falta el sofá y el mueble de la televisión que aún no han llegado y mira ahí está la cama esta es la cama de vela sí sí esa es la de vela chicos aunque parezca raro pero sí es que la pink es muy mala y entonces decidió hay que quedarse con la cama grande y para ella sola la pink es muy mandona aunque no se crea es muy pequeñiña aquí esto que a mí me encanta la super estufa de peles chicos esto da un calor que aquí en donde estamos nos hace falta mirad si yo por ejemplo toco esto encendido me quemo el dedo y si me quedo aquí ya no tengo frío es como si estar en verano a 48 grados mirad qué bonito mirad qué pedazo de vistas hay desde el salón qué bonito es por favor y por las vistas ya habréis podido deducir que efectivamente estamos en Andorra así que vamos a continuar con el jardín mirad el jardín un trozo de hielo está por la cara en esta casa ocurre algo increíble que es el tejado caen trozos de hielo enormes que como te den en la cabeza te la abren vamos a seguir que aún queda mucha casa por enseñar chicos aquí estamos en la habitación de Ares mirad qué bonita es chicos mirad lo que ha hecho Ares un lego es el cual el titanus que te hace y mata a todo el mundo es el material infinito a ver si es capaz de pillarlo como me caiga se va y cuando te caiga lo montas tú a ver a ver a ver a ver aquí está y los dedos son articulables está muy guapo ahí están las quemas del infinito y aquí está la etiqueta que me ha caído mirad chicos esto es un jardín privado que tiene Ares mirad un trozo aún grande eh desde aquí se ve la parte de abajo mirad mirad qué guay chuli es súper bonito vela ahí le encantan las plantas se queda picada con ellas una curiosidad que tienen los bull terrier es eso el tracing que no explicaste lo que es cuando hay unas plantas y pasan por debajo se quedan como atontados así porque le hace cosquillas en la espalda mirad chicos vela es vegetariana está comiendo ay mirad aquí todo roto se comió toda la planta vamos a seguir chicos esta habitación de Ares tiene su propio baño con bañera ni más ni menos mirad qué grande es la bañera que te he echado para los lados si echa así el agua mira no echa así para abajo echa para los lados no echa por aquí eh echa por aquí aquí ah vale mira ay fíjate ese loco eso es para bañar un coche gigante si si vamos con la siguiente habitación la de mis padres que es la habitación más grande bueno más grande más grande un poco pero está muy chuli para mí si para ti claro es que mirad esta cama aquí está su cama que es bastante grande y mira que pedazo de armario tiene chaval ocupado todo por mi si si casi todos están ocupados y aquí tenemos el super baño super baño super baño con super plato de ducha enorme y mira aquí tiene para limpiar los cristales ay ya estás descubriendo macho es para limpiar el cristal así no ahora ya está joder que probares y esta habitación lo mejor que tiene sin duda alguna son las vistas mira aquí tiene un mini balcón bueno es un balcón considerado un balcón si bueno que mira mira que pedazo de balcón que me cabe en dos pies ahí te podrías tirar y vivir aún y justitos y mira que vistas tienen chaval todas las montañas de balcón mira ese campo de fútbol el campo de fútbol de fútbol club andorra no hay otro club de fútbol venga vamos a seguir con la siguiente planta y última es que esta es la planta preferida de ellos chicos esta es la mejor planta sin duda alguna yo la llamo la planta gaming aquí está mi habitación una habitación gaming y claro lo bueno de esta habitación es que me puedo quedar aquí jugando hasta las tantas de la mañana y oh oh mira que casualidad esto es una señal de que os tenéis que suscribir al canal de pinolink que últimamente no estamos colgando solo minecraft hemos empezado a subir juegos diversos mira ya llevamos dos episodios de final touch freddy y está guapísimo mira así que dale like todos y suscribiros lo mejor de esta habitación es que puedes estar tumbado en la cama y estar viendo las estrellas de noche me encanta mirar y aquí tenemos otro baño repetido porque es exactamente igual que el de abajo los dos tíos tienen ahí una pedazo de bañera y yo plato de ducha y aquí tenemos la play 5 que es la de mi hermano porque mirar aquí tiene lo de menos y ahí hay una pedazo maraña de cables que flipas que ya la tengo que ordenar y aquí tenemos la mejor habitación con diferencia de toda la casa en esta habitación es donde tenemos todo lo gaming y todas las consolas excepto mi ordena y mi play 5 que están en la otra aquí tenemos la switch que estaba en medio de un combate pokemon y aquí está Ares la play 5 y que código utilizas en la tienda de Fortnite Ares? Código PILOT2 ahí está Ares usando el mejor código de todos usadlo porque nos ayudareis un montón aquí está el ordena de Ares que mira que fondo más guapo de Venom que tiene y ahí está el MacBook Pro de mi madre esta es mi zona de trabajo chicos me encanta y aquí está probablemente mi zona favorita de esta habitación la zona del VR aquí te pones el VR pillas los dos mandos y te pones a jugar y como tienes un montón de espacio puedes jugar libremente ahí no te da porque yo veo en otra casa de la acción claro y esta habitación también mirar que vistas tiene eh chaval tiene dos ventanas ahí para que se pueda abrir y mira tremendas vistas eh que guay me encanta nuestra nueva casa que por cierto esta casa como se llama Darwin se llama la Snow House porque va a haber mucha nieve en invierno así que le hemos puesto Snow House y está tochísima y aquí podemos hacer pesitas pero yo no le digo chicos hasta aquí el house tour de la Snow House si queréis que hagamos muchísimos vídeos aquí obviamente sin payasos porque no creo que vengan payasos claro los payasos tuvieron que quedar en Galicia se quedaron en la Old House y en la Link House claro no van a venir hasta tan lejos a por nosotros no que van a venir o eso esperamos así que ya sabéis dejar muchísimo apoyo y suscribiros todos así que la vamos a liar muy parda adiós